Comienza la primera manga en el agua con color rojo, el actual campeón Juan Fernández, campeón de España de Olas Grandes, que viene desde Galicia, con color blanco, el cántaro Juan Díaz Terán, con color amarillo, uno de los descubridores de la ola, Lons García, con color negro, el italiano Alessandro T. Martini, y con color verde, Jorge Martínez, de la zona de San Pueblo, de Berria, así que estos son los cinco primeros competidores, ya sabéis, cinco cántabros contra cinco del resto del mundo, aquí en la cantera de Cueto, y veremos a ver quién se lleva el gato al agua, el sistema de competición, 40 minutos de mangas, donde puntúan las dos mejores de cada kit, la mejor o la puntúa doble, y luego la de la clasificación final será la suma de los dos combos, de las dos mangas en la que entren los subvistas, vamos a ver un total de ocho mangas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.